Aquí en nuestra tarde presentábamos lo que pasó a finales de los 70 y los 80 y más también, porque esto se abre el gran interrogante, qué cantidad de tiempo existió. Esta cuestión que tiene que ver con parteras que daban en adopción a bebés, que se los sacaban a sus padres biológicos y que les decían, no, nació muerto, no está, y se los entregaban a otros. Tuvimos una primera parte, Yanni, y Rodri y Alegre están con nosotros en el living. Yanni, ponenos nuevamente en contexto. A ver, hablábamos en ese momento de una red de parteras denunciada por un grupo de 140 personas que comercializaban, vendían bebés a precio de departamento, de un auto, de un terreno. Esto vos decías, Domi, claro, 70, 80, y antes también. En este grupo hay registros desde el año 50 hasta los 90. Imagínense la cantidad de tiempo de que estas personas denuncian que operaba esta red de parteras en la Argentina. Una red que ellos construyen, estos buscadores y estas buscadoras, intentando conocer cuál es su identidad de origen. Bueno, así llegan con algunos datos de las partidas de nacimiento a conectar cómo operaban y las denuncian. Y la historia que tenemos hoy no tiene que ver con esta red de parteras, pero sí está muy relacionado, porque Clara Liz es una mujer que consiguió en la Argentina la primera condena a una partera por venta de bebés. Esto fue en el 2012. Ella, bueno, logra después de ir a muchas oficinas, golpear muchas puertas, también se hizo el análisis de sangre en Conadi, dio negativo, ella nació en el 78. Y lo interesante de su historia que nos va a contar Clara Liz, no solamente la búsqueda de justicia al tener esta condena a la partera, sino además todo lo que abre esta primera condena en la Argentina para todos los buscadores que buscan no solamente su identidad de origen, sino también justicia. Bueno, veamos el informe. Me acuerdo que yo le miraba las manos a la partera durante el juicio, porque pensaba que esas manos habían cambiado definitivamente el rumbo de mi vida para siempre. Si bien éramos tres las querellantes, en el juicio nos juntamos muchos que habíamos sido vendidos por la misma partera, muchos que tenían a Nilda Cibale de Álvarez en su partida de nacimiento. Cuando tuvo la oportunidad de hablar en el juicio, dijo, yo no le quise hacer daño a nadie, fueron las únicas palabras que dijo. Vivimos mucho miedo durante el proceso de juicio, porque no hay dudas que no actúa una partera sola firmando una partida de nacimiento. No hay dudas que intervienen médicos, que hay distintos actores y profesionales de la medicina que probablemente hoy estén cometiendo este tipo de delitos. Y yo pude aprender a transformar ese miedo en el envión de saber que estábamos pudiendo dejar algo y que estábamos, y que bueno, en el caso nuestro que sí hubo un fallo, de verdad que se generó un antes y un después y que abrió una puerta, sobre todo porque el tráfico de bebés en Argentina no está tipificado como delito, pero nadie puede utilizar un bebé como un objeto de transacción. Hay algo que sucede con quienes son imputados que yo lo aprendí porque tuve que vivir una situación de juicio que no busqué y que no la repetiría nunca más, de ninguna manera, porque fue muy difícil emocionalmente la vivencia, si bien luego trajo la satisfacción de un fallo, pero no trajo la reparación buscada, que es la identidad, y que quienes fuimos víctimas quedamos con una sensación de vacío en definitiva, porque esta mujer hoy puede cumplir una prisión domiciliaria, tuvo el acceso económico a pagar sus abogados, probablemente ese dinero con el que pagó esos abogados tenga que ver con los delitos que cometió. El 20 de febrero de 2018, después de que seis jueces federales, tres jueces de casación, más todos los jueces de la Corte Suprema de la Nación, el fallo quedó firme. Y fue muy fuerte en la primera audiencia conocerla personalmente. Me impactó su físico, muy chiquita, muy bajita. Una señora ya, en ese momento, pasaba los 80 años. Se la veía, de todas maneras, muy entera. Una mirada con absoluta frialdad, casi no gesticuló en las más de 22 horas del juicio. Solamente hizo un gesto cuando le dijeron que se la condenaba. Hay un estigma con nosotros, estos hijos que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando, estos hijos? Si ya somos grandes, ya tenemos una familia o no, o nos dieron amor, nos mandaron al colegio, nos criaron bien o no. Me criaron mis abuelos maternos, que tampoco eran mis abuelos biológicos, ellos eran los padres de la mujer que a mí me anotó como su hija. Como esa mujer, que yo creí que era mi mamá, se iba a morir, y probablemente se iba a morir también mi abuelo de crianza, tenía que quedar alguien para cuidar de mi abuela de crianza. De hecho, fue así. Yo la cuidé hasta su último día de vida. Ella hizo que mi vida sea muy hermosa dentro de toda esa mentira y de ese ocultamiento. Nunca le conté que empecé a buscar mi identidad biológica. Tampoco supo del juicio. Ya estaba muy grande y yo no quise exponerla a toda esa situación para que se ponga temerosa de que yo la iba a dejar de querer. Y esto que nos cuesta un montón, ¿no? Porque terminamos sintiendo culpa nosotros que no hicimos nada. Es un sentimiento muy contradictorio. Después de casi 20 años de buscar mi identidad de origen y de querer saber cuál... De querer saber qué pasó el día que nací, qué pasó de ahí hacia atrás, cómo está conformada mi familia biológica. Esto no significa que quienes buscamos nos vamos a posicionar desde el rencor por cómo hayan sido las circunstancias. Queremos conocer la verdad. Y la verdad puede traer un montón de cuestiones muy oscuras, de ocultamientos y muy siniestras, pero nada va a ser tan sanador como conocer la verdad que es de uno. Es tremendo escuchar el testimonio. La entereza de ella, pero lo siniestro de lo que ha sido su vida y cómo llega a tener esa familia, como lo contó ella, ¿no? De crianza. Que la fió con amor. Ahora, Rodri, lo importante de esto, este fallo contra esta partera, que bueno, está con el arresto domiciliario, pero hay un fallo. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, abre un poco la puerta, Domi, a otras causas judiciales que de a poco se van conociendo. No son muchas, esto hay que decirlo, pero hay una en concreto que es una partera que se viene repitiendo, que le venimos contando acá, se llama María Beatriz Rossignoli. La mencionan varias personas y es un grupo de, digamos, de varias parteras, pero a ella la mencionan en concreto y ahora se conoce un nuevo procesamiento por el caso de un joven. Un joven, una persona que tiene hoy casi 50 años, se llama Germán Caviglia. Germán Caviglia tiene 48 años concretamente. A los 11 se enteró por sus padres de crianza que lo habían comprado en una calle, en un departamento que mencionan muchas personas, que es en la calle Cádiz, al 3900, que lo compraron. Y desde ahí empezó como una búsqueda incansable para saber quién es realmente su identidad, digamos, quiénes son sus padres biológicos. Todavía no lo logró, pero sí lo que logró fue un procesamiento contra esta partera, que vuelvo a repetir, digamos, no habla, lo repito, no habla en todas las causas que tuvo, que ya son dos por lo menos las que pudimos recabar, no dice nada y él está buscando su propia identidad. Y en el medio denunció también a su madre de crianza y ahora él está buscando por un lado a sus padres biológicos, pero sus padres de crianza plantearon la cuestión de sacarle el apellido. Entonces esa persona, que se llama Germán Caviglia, que lleva el nombre de un padre de crianza, queda con el nombre Germán solamente y él tiene hijos. Y tiene hijos. ¿Y qué nombre le pone a los hijos? ¿Qué apellido? Y él obviamente quiere saber, digamos, por qué tiene el color de ojos que tiene, las manos, la altura, el peso, los gustos, todo lo que tiene que ver con la identidad de una propia persona. Y no tiene acceso a eso. Pero, digamos, sí logra, y es importante lo que recién el testimonio que hacía Gianni, habla de no pudimos llegar a la... Obtuvimos justicia, no pudimos llegar al final de la cuestión que es la identidad. Bueno, esto es lo que le está pasando a muchas personas que denuncian a las parteras, denuncian a sus padres de crianza, pero todavía están buscando su verdadera identidad. ¿Quiénes son sus padres biológicos? En este caso en el que estamos hablando había una cuestión monetaria de por medio. Su padre de crianza lo compró a otra familia y él no sabe nada de esa otra familia. Judicialmente, el que tiene dudas y dice, ¿seré así o no? ¿Por dónde arranca? Bueno, la mayoría arranca, Domi, con una denuncia penal en la justicia federal. En este caso estamos hablando de un delito que es la ocultación y la retención de un menor de 10 años. La supresión de una identidad, digamos, estamos hablando ni más ni menos que eso. Y ahí empieza, digamos, una búsqueda que en muchos casos es difícil, es dolorosa y no se llega a veces porque o las personas están fallecidas, los médicos, porque no hay registros públicos y porque hay, y esto hay que decirlo, un sistema que se encargó de callar esto y las personas que hoy están siendo imputadas no hablan, no dicen nada. Se van a llevar lo que saben a las tumbas. Es como uno dice, me llevo este secreto hasta la tumba. Y es ahí un callejón sin salida. Por eso, digo, una de las cuestiones es, digo, en este caso los investigadores no tienen acceso a los documentos públicos, no hay registros, aparece el nombre de algún médico que intervino, que pudo, que estuvo en un momento determinado en un hospital, pero la verdad la sabe, por ejemplo, esa partera que yo te digo, Beatriz Rossignoli, que hay en dos casos, un elevado juicio y la otra por el caso de Germán Cavillia y sigue reinando el silencio. El silencio que es abrumador porque concretamente no le da la oportunidad a las personas de saber de dónde vienen, cuál es su propia identidad. Bueno, chicos, el informe lo tienen también. Ahí está el código QR, Domi, para que entren en la web de TN y vean toda esta información. Y como preguntabas de esta, ¿dónde pueden ir también? Hay una oficina en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y están los datos en la nota en la web de TN. Buenísimo, gracias. Gracias, Gianni. Gracias, Rodríguez.